El día de hoy voy a comprar al Chucky. El Chucky será el nuevo integrante de la familia Pantoja Loaiza. No sé cómo vaya a reaccionar Kimberly, no sé cómo vayan a reaccionar mis hijos. Oigan pues, aquí está frente a ustedes el Chucky original. Espero que no se le den demoniado. Les tengo una noticia, tienen otro hermanito. ¿Lo quieren conocer? Se llama Chucky. ¿Están listos? Sí, sí, papá. Kimberly se está terminando de maquillar y le voy a jugar una pequeña bruta. Voy a bajarme así con esta máscara a ver cómo reaccionan mis pequeños. Kima, Juanito. ¿No? ¿No? Chucky me habla. Ok familia, vamos a salirnos de aquí porque la gente de esta casa no puede saber lo que estoy por hacer el día de hoy. Ok, una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. ¡Familia! Estoy muy contento el día de hoy. Sean bienvenidos al primer video del año. Bueno, no es el primer video que subo en mi canal este año, pero sí es el primero que grabo. Así que bienvenidos. Espero que estén pasando un feliz año. Espero que este año cumplan todos sus propósitos y espero que este año sigan siendo parte de esta familia tan chingona. Espero que sigan suscritos a este humilde canal. Yo la verdad me siento muy agradecido porque han pasado y pasado los años y sigo teniendo a muchos de ustedes firmes en esta familia. Muchísimas gracias a todos los reales, a todos los seguidores de este... Estúpido. Gracias familia, los quiero, los amo. Y este año les prometo muchos videos. De hecho, les tengo una buena noticia. Recuerden que cuando yo comencé en este canal, yo subía video todos los miércoles. Pues el día de hoy van a regresar los videos semanales. Gracias, gracias, gracias. Pero no serán los miércoles, serán los sábados. ¿Para qué? Para que pasen un fin de semana chingón. Al lado del tío JT. Así que bueno, yo me comprometo y voy a hacer un juramento aquí. Yo, cuando yo me pantoja, me comprometo a subir un video cada sábado. A partir de hoy. Si fallo, me pueden buscar y me pueden mochar los... Ya saben qué. Ay, Dios mío. Ya me comprometí. Lo tengo que lograr, lo tengo que cumplir, tengo que ser constante. Como cuando comencé. Para recordar. A los editores no les gusta eso, ¿no? Ya, Juan de Dios. Y... Voy a tener a los editores... Presionados. A partir de hoy. Pero tienen que cumplir, cabrón, ¿eh? No va a quedar de otra. ¿Tienes que cumplir? Ya nos comprometiste también. O te voy a echar al Chucky. ¿No? Recuerda que después de este video voy a tener un nuevo hijo. Así como lo oyen, familia, el día de hoy ustedes me van a acompañar a comprar al Chucky. El muñeco diabólico. No sé si lo conocen muchos de ustedes. Yo sé que el Chucky es de mi generación y como saben, yo soy un anciano de mierda ya. Ya estoy viejito. Ya tengo mi bastón aquí. Chucky me habla. Para los que no lo conozcan, yo les voy a contar de él. El Chucky es un muñeco diabólico. Fue una película muy famosa de terror. Mis años. Es el muñeco que atormentó a muchos niños de mi edad. Confirmen. Si lo recuerdan. Si alguien es de la edad del Chucky, por favor. Díganme si Chucky les habló en la noche porque a mí sí. Yo le decía a mi mamá, ¡Habla! ¡Chucky me habla! Creo que Chucky estaba debajo de mi cama. El día de hoy voy a superar el miedo que le tenía al Chucky cuando era un niño. Oigan, pero ahorita les cuento más de lo que voy a hacer el día de hoy. Yo creo que es momento de subirnos al carro e ir al centro comercial porque me espera el Chucky. ¡Vamos! Familia, pues como ya se los dije, el día de hoy voy a comprar al Chucky. Así es. El Chucky será el nuevo integrante de la familia Pantoja Loaiza. Y voy solo en la JD Móvil porque no quiero que nadie se entere hasta que llegue con la sorpresa de que tenemos un nuevo integrante en la familia. No sé cómo vaya a reaccionar Kimberly. No sé cómo vayan a reaccionar mis hijos ante el nuevo hijo del tío JD. Le va a tocar soportar. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. ¿Y por qué lo quiero? La verdad no sé. Es una estupidez que se me ocurrió un día que estaba con la leyendura mayor en el centro comercial. Salimos del cine y lo vi en una vitrina. Hay un lugar donde venden cosas de terror, máscaras y así. Y dije yo, ¡Wow! El Chucky. Recordé mi infancia, recordé tanto sufrimiento, recordé que no podía cerrar los ojos cuando me bañaba porque sentía que el Chucky iba a aparecer en cualquier momento. Y tenía que llenarme los ojos de jabón. Me ardían los ojos, me lloraban y yo estaba así con los ojos abiertos porque no quería que el Chucky apareciera. Como ya soy un adulto, ya no le tengo miedo a nada. El día de hoy lo voy a comprar y voy a vencer ese miedo junto a ustedes. La verdad es que quiero asustar a Quimbe. Por eso lo voy a comprar. ¿Para qué digo tantas cosas? Quiero asustar a la leyendura mayor con el Chucky porque el día ese que pasábamos ella también lo vio y dijo ¡Ay, el Chucky, qué miedo! Y en mi mente dije que lo compre, dice. Y el día de hoy lo voy a hacer. Así que familia, por el momento ustedes sigan viendo que vamos de camino por el Chucky. ¡Uh! Chucky, pues ya compré el Chucky. Aquí está. Chucky medita, ma. Familia, pues ya llegamos al centro comercial. Ahora sí, vamos por ese Chucky. Venga. Ya lo vendieron. ¿Por qué no lo compré ese día? Pero aquí hay una máscara del Chucky. ¿Se parece a mí? Él está más guapo. Mira, mira, ¿quién tenemos para aquí? Familia, pues no encontré al Chucky. Pero voy a otro lugar donde me dijeron que sí lo tenían. Así que acompáñenme. ¿Podré pasar al banco con la máscara del Chucky? ¿Dónde está? Chucky es sexy. ¡Véanlo! ¿Por qué no es tan sexy? ¿Por qué no es tan sexy? ¡Abran! ¡Auxilio! ¿De verdad lo encerraron aquí o qué? Ahí está el bato padrón, güey. ¡Te apagó! ¡Te apagó la rueda, güey! Me he asustado. Vamos por otro Chucky, amigos. Acompáñenme. Familia, pues voy llegando al Castillo del Terror. Me dijeron que en este lugar sí o sí encontraba al Chucky. Así que vamos a comprobarlo. ¡Ay, mamá! ¡Hola! Está que era un maniquita. Mírenmelo, ¿cómo estás? Ando buscando al Chucky. ¿Lo tiene? ¿O no lo tiene? ¡No mames! ¡No lo vi! ¡No! Y yo sigo ¡Ay, ahora! Yendo a todos los lugares y no vi al Chucky. Mírenme. ¡Guau! ¡No mames! El de Gwen. Se le va a encantar a mi hija. Ustedes saben que aquí más fanática de Gwen y el Spidey. Así tienen un montón de cosas aquí, ¿eh? Nunca había venido a este lugar. Habían hablado de él pero no había venido. Está chingón. Ya se cayó. ¡Ay, mi cerebro! Me lo voy a poner. ¿Está bien? ¡Qué bueno! ¡Pues familia! Me están jugando una broma. Este lugar al parecer está embrujado. ¡Guau! Acá hay más Chucky. Vean, este es el original. Pero este no se ve tan macabro. Sí me gusta pero no se ve tan macabro. Este se ve macabro. Este es el Chucky. Veanlo. Lo vamos a comprar. Voy a seguir explorando este lugar. Muchas cosas de terror aquí. Me voy a llevar este. Les va a encantar a mis hijos. Fanáticos de Spidey. ¡Te mancha! Oigan, como que me están dando ganas de llevarle este traje a la vendura mayor. ¿Creen que se lo ponga? Se me hace interesante. Se le vería muy bien, yo creo. Voy a comprar. No, mentira. Anda. ¿De qué me habla? Familia. ¿Qué creen? Se me atravesó esta máscara de Puck. Se me hizo buena idea comprarla. Así que vamos a ver cómo reacciona mi familia al verme con esta nueva máscara, con este nuevo look. ¿Y qué creen? Aquí tenemos al Chucky. Pensé que no lo iba a encontrar, pero afortunadamente, mis amistades me hablaron de este lugar y aquí sí lo tenía. Y es el original. Oigan, este Chucky tiene un precio de aproximadamente mil dólares. Se lo digo por si lo quieren comprar ustedes también. Hay unos que están más económicos, pero este es el oficial oficial. Y yo quise el oficial. ¿Por qué? Pues porque va a estar un gran tiempo con nosotros. Es mi nuevo hijo. Estoy adoptando al Chucky. De hecho, ahorita en el camino hacia acá se me ocurrió hacer un 24 horas con el Chucky. Díganme si les gusta la idea. Denle like a este video. Y si este video llega a 200 mil likes, hago un 24 horas con el Chucky. Ustedes saben si lo quieren ver. Vamos a sacarlo. ¡Ay, maldito Chucky! ¡Vamos! No quiere salir. Ahí está, ahí está. Vamos saliendo. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Oigan, pues aquí está frente a ustedes el Chucky original. Espero que no salga el demoniado porque eso sí estaría muy feo. No vayan a pensar que a mí me gustan estas cosas diabólicas y así. La verdad, soy re miedoso. Pero tenía ganas de comprarme el Chucky. Como que ya cuando crecí y veía la película ya no me daba miedo. Cuando estaba niño sí, me daba un poco de c***. Pero ya después como que se me fue quitando el miedo. Y por eso es que decidí comprar este muñeco. ¡Ay, no! No quiero romper la caja. Lo voy a hacer con más cuidado. Está grande este güey. Estás grande, cabrón, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué sientes al saber que yo voy a ser tu padre a partir de hoy? ¡Cállate! Me parece bien. Antes de que esta caja se vaya, quiero mostrárselas. Veanla. Los detalles. Chequenla. Se ve bien. Se ve que es la caja del Chucky original. Así parece. Cerrarla bien. Vamos a cuidar esta cajita. Porque si este Chucky tiene algún demonio, algún espíritu, voy a venir a regresarlo. Ok, amigo. Voy a liberarte. Al parecer ya lo logré. Viene agarrado el maldito. Dale, carajo. Ya. Ya. ¿Estás bien, hijo? Hijo. Hijo. ¿Te golpeaste? Ven con papá. Voy a quitarle la mallita del cabello para que muestre su cabellera. Mira, veanlo. Tu mamá sí que te lo cuida. Qué bonito cabello. Métete el pelo con un cepillo. ¿Qué opinan? Mi nuevo hijo, el Chucky. ¿Se parece a papá? Somos gemelos. Lo sé. Te voy a decir algo. En estos momentos vamos a casa. Tu nueva casa. Te voy a presentar a tu nueva familia. Vas a tener una hermanita. Es muy traviesa. Pero es muy amorosa. Seguro te va a amar mucho. Se llama Kim. Y Juanito. Él también es tu hermano, pero él no es tan amoroso. Oye. Probablemente te va a dejar otra cicatriz en tu cara, pero ya estás acostumbrado a eso, Chucky. Así que, nada, ponte cómodo. Porque vamos a tu nueva casa. ¿Quieres masaje? Es como un ataque al corazón. ¿Te gusta así? Es como un ataque al corazón. Perfecto. Masajito al Chucky. Vamos a ver la reacción de mi familia. Estigan viendo. Bro, ¿qué tienes? Amigo, estoy triste porque una perra me falló. ¡Me falló! Familia, ya llegamos a casa. Antes de presentar al nuevo integrante de la familia, voy a bajarme así con esta máscara a ver cómo reaccionan mis pequeños. Así que, acompáñenme. Guima, ¡Juanito! Guima, ¡Juanito! Guima, ¡ven, hija! ¡Venga, hija! ¡Juanito! ¡Venga, hija! ¡Venga, hija! Ayúdame, chèfa. Soy tu papá, hola, soy tu papá, ¿qué opinas de mi nueva cara? ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Soy yo? ¿No? Juanito ven, soy papá, ¿cómo estás? No Juanito, no Juanito, mira, ¿quieren limón? Papá, ¿papá? Hola, salió corriendo Juanito, ven Juanito, ven, niños, les tengo una noticia, tienen otro hermanito, ¿lo quieren conocer? ¿Quieres conocer a tu otro hermanito Juanito? Les digo, ¿cómo se llama? Se llama Chucky, ¿quieres que traiga Chucky? ¿Cómo se llama? A ver dime tú, Chucky. 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 ¿Lo traigo? Espérenme aquí pues. Ok. Ahí voy. Te amo. Yo también te amo. Vamos por Chucky. ¿Están listos? Sí. ¿Ya tienen conocido a tu hermanito? Sí. ¿Cómo se llama Juanito? ¿Cómo se llama? Chucky. ¿Cómo? Chucky. Ok, ahí voy. Chucky. ¿Están listos? Sí. Sí, papá. Ya estoy subiendo. Mírenlo, qué bonito. Mírenlo, su trajecito. ¿Cuándo más lo están viendo de la parte de la espalda? Mírenlo. Mira. No, no, Juanito, no. ¿Te gusta? Siéntate. ¿Te gusta aquí más? No. ¿Por qué no, hija? Que tiene su cara. Que tiene su cara. Está bonito. ¿No te gusta? No. Tengo que decirle que este será un nuevo integrante de nuestra familia. Va a vivir aquí con nosotros, ¿ok? ¿Puedo dormir en tu cuna? ¿Por qué no, mi amor? Abrázalo, Juanito. Chucky. ¿No lo quieres? Espérenme aquí, eh. Voy con un mapa. Vayan con las niñeras. Aquí Meli se está terminando de maquillar porque ahorita vamos a grabar un video con Cecia. Y le voy a jugar una pequeña bruta. Aquí está Cecia. ¿Quedo? Sí. Ajá. Hijo de tu. No. De la vida. ¿Qué opinas del nuevo integrante de la familia? Mucho gusto, se ve diabólico. No lo es, es un niño bueno. Seré tu amigo hasta el fin. ¿De dónde dice? Aparte de aquí, que no lo creo. Es un niño bueno, lo respetas. A partir de hoy es más importante que tú en este caso. Voy con la lindura mayor ahora. Ahora sí se van a justificar los pasitos que escucho en la noche, en las escaleras. Ya, ¿qué es esto? Amor. Ya, ¿qué es esto? Amor. Amor, qué panchero eres, eh. ¿Qué opinas de tu nuevo bebé? Cállate, no. ¿Cómo que nuevo bebé? Es tu nuevo bebé. No, no es mi nuevo bebé, es claro que no es mi nuevo bebé. Por favor, regresa a eso donde lo agarrás todo. Amor, no, no lo quiero aquí. Llévatelo. No lo despecí, usted es lo común. No, llévatelo. Ay, no, ¿cómo? No. Se ve triste. No, no. No te sientas malo. Sí te van a querer, yo me voy a encargar de eso. Claro que no. Poco a poco vas a entrar a esta familia. Amor, imagínate, tiene una maldición. No, tiene maldiciones. Imagínate. Es un juguete. Tú eres un juguete. ¿Tú crees que de una vez pensaron lo mismo? Este es un juguete, solo que es la réplica original de los creadores de la película, o sea, es el original. No, cállate, ¿cómo que es el original? Sí. No es el original, no seas mentirosa. Claro que no. Recíbelo, es nuestro hijo. No, 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 yo no pienso tener ese aquí en una casa. Al parecer el Chucky no fue tan querido en esta familia, pero... Amor, por favor. Si quieren 24 horas con el Chucky ya saben qué hacer. No, no te voy a hablar, si este Chucky está aquí no te voy a hablar. Si lo quieren ver dormidito... Hasta que lo lleves a su lugar te voy a dirigir la palabra. Si lo quieren ver dormidito en esta cama, junto a la Lisbela Mayor, junto a mí, junto a mis hijos... Ni se te ocurra, ni se te ocurra de verdad. Like. Like. Pero por el momento voy a llevarlo a la cocina. Llévatelo a donde viene, no lo quiero aquí. ¿Segura que no le quieres dar una oportunidad? No, le quiero dar ni una ni media. Te propongo algo. ¿Qué? Si le das una oportunidad al Chucky, yo hago lo que tú quieras en un video para ti. Lo que tú quieras. Lo tengo que pensar seriamente porque es que no quiero el... Ustedes denle like y luego hablamos. Solo siéntatelo aquí. No, no lo quiero yo, no lo quiero. Solo tenlo ahí y cuídamelo para hacer el final de este video. Y bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Tengo que terminar este video porque tenemos que grabar con la cesialoaisa.com. Estoy muy seguro de que ustedes van a reventar el botón de like y voy a hacer un 24 horas con el Chucky. Así que en ese video se los muestro más a detalle. Tiene detalles. O sea, de verdad. Sus agujetas, su ropita, se la puedo quitar. Les puedo mostrar cómo está hecho. Su cabellito por acá tiene heridas. Tiene detalles, la verdad. Pero esos detalles se los muestro en un próximo video. Y bueno pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si fue así ya saben cómo demostrarlo. Le damos un bonito like. Te invito a que te suscribas a este canal. Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo. Por ahí abajo hay un botón rojo que dice... Suscribirse. ¿Cómo dice Chucky? Suscribirse. Le picas ahí y te suscribes. Mis redes sociales y las del Chucky van a aparecer aquí. ¿Las del Chucky? Es que va a tener redes sociales. No, 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 no. Y bueno pues ya, nos vemos hasta la próxima. ¡Machau!